hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favoritos si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos y sin más preámbulos comencemos bueno amigos en el capítulo anterior estuvimos hablando de la noche de pasión pues que pasaron omer e iped iped después de esa noche duró varios días sintiéndose diferente cuando fue al médico pues se dio cuenta de que estaba embarazada y no podía creerlo amigos iped no puede creer que tendrá la ilusión de ser madre nuevamente de cargar a un bebé en su vientre nuevamente y esto aunque la tiene sorprendida la llena de mucha felicidad en unos momentos de crisis y de dificultades pues ha llegado la alegría para el amor de iped y omer que tanto ha sufrido amigos iped quien está llena de felicidad por haber recibido esta noticia va a buscar a su hija bajar y comienza a hablar con ella y le dice hija mía amada de mi corazón te tengo una noticia que quiero que tú sea la primera en saberlo porque sé que esto te va a llenar de mucha felicidad bajar le dice madre hermosa ya dime pues me tienes un poco nerviosa y ya quiero saber de qué se trata esto y pet está muy feliz y mira a bajar a los ojos y le dice tendrás a una hermanita o a un hermanito estoy embarazada de tu padre omer amigos cuando bajar escucha esto se pone muy feliz y se llena su rostro y su corazón de mucha felicidad pues tanto momento que ha tenido de tristeza y tantos días que ha pasado sola pues llegará el momento donde cargará a un hermanito o hermanita porque todavía no se sabe si es hembra o si es varón amigos y pet está muy feliz al saber que bajar cogió esta noticia de una manera sobre 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 felicidad y pele dice a bajar pero necesito algo no se lo puedes contar a nadie ni siquiera a omer pues omer está pasando por muchas dificultades y todos los que no han separado durante todos estos años han buscado la manera de destruir a tu padre y por esta razón no quiero que todavía él sepa para que los enemigos no utilicen esto en nuestra contra amigos nuestra serie que ha visto tanta desgracia tantas dificultades tantas maldades pues aquí vemos que hay un respiro de amor y de felicidad me imagino la cara de omer cuando se dé cuenta que y pet la mujer aquí en el ama con todo su corazón está esperando otro bebé de él y que serán no tres sino cuatro cuando digo que serán cuatro pues me refiero a omer y pet bajar y la criatura que viene de camino qué piensan ustedes queridos amigos acerca de todo esto que ha acontecido me gustaría ver sus opiniones en los comentarios acerca de todo esto amigos mientras bajar y pet están riendo de felicidad pues por otro lado los malvados están asustados por eso le invitamos a que vean nuestro próximo vídeo el cual le dejaremos el link en los comentarios para que puedan acceder a él acerca de lo que está pasando neslihan y si amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favorito así que nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima